¿Qué tan rico es tu panetón, Ricos? Ricos es tan rico como un beso de marinita a la hora de recreo. ¡Rico! Ricos es tan rico como el último día de clases. ¡Rico! Ricos es tan rico como darle de comer a mi angelito. ¡Rico! Ricos es tan rico como esas vacaciones inolvidables de soltero. ¡Rico! Por eso, tus momentos más ricos solo se comparan a Ricos, el más rico de los panetones. ¡Rico!